Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y mi gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar las nuevas misiones que tenemos de Star Wars de Luke y Chewaka. Ahora os traeré cómo se hacen todas estas misiones de la parte número 1, pero antes que nada, eres nuevo aquí, suscríbete, que de esta forma ayudas muchísimo a que mi canal siga creciendo. Y lo más importante, si me quieres ayudar de verdad, recuerda aquí en la tienda de objetos, si compras cualquier skin, siempre con el código sin sangre, que así vais a ayudar muchísimo a mi canal. Así que chicos, código sin sangre y bueno, vamos a ver cómo se hacen todas estas misiones. Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer es caer en un campamento de un trooper, ¿vale? Aquí por ejemplo encontramos uno, así que aterrizamos aquí y conseguimos un arma, y con esta pues eliminamos lo que les doy a los otros troopers. Y así pues ya la primera misión se completará, y recogemos el fusil. Eliminamos también a este señor, y listo, misión completa. Ahora chicos, también tenemos otra misión que tenemos que recorrer cierta distancia alejándonos de donde empieza la partida, ¿vale? Es decir, hemos utilizado aquí, pues tenemos que recorrer como 1300 metros a cualquier otra dirección, ¿vale? Es sencillo, simplemente vais corriendo en esa dirección y se irá completando poco a poco. Luego tenemos que llegar también en otra partida al top 10, bueno, en la partida al top 10, ¿vale? Que tenemos que hacerlo en tres partidas diferentes y llegar al top 10. Esto se ve así, chicos. Veis aquí el botoncito este, y justamente tengo yo la cámara que estoy topando. Pero aquí vais viendo los dos que vais quedando, ¿vale? Por aquí. Que bueno, aquí ahora mismo, estamos en el solitario, que es una partida privada, pero vais quedando en el top, así. Y la siguiente misión será, alcanza a jugadores desde una distancia de 50 metros o más, ¿vale? Es decir, que estén a esa distancia. Este arma se va fatal, pero con esta sí que podéis hacerlo mejor, ¿vale? Y realmente no hay mucho misterio, chicos, para hacer las misiones. Son bastante sencillas todas, la verdad. No hay ninguna complicidad ninguna. También habéis visto que hemos conseguido en esta zona lo que viene siendo la ballesta Wookie, porque tenemos que hacer las siguientes misiones con la ballesta Wookie, ¿vale? Y por cierto, cuando hemos eliminado a los oponentes imperiales, al tener un arma imperial, cuentan como oponentes que llevan armas imperiales, ¿vale? Así que también nos infligimos daño de esta forma a ellos. Luego también tenemos que eliminar a oponentes con la ballesta, ¿vale? Así que esto también es sencillo. ¿Vale? Aquí el oponente, yo puedo poner un ejemplo. Y también tenemos que eliminar a oponentes con la ballesta cargada. O sea, dejéis pulsado el botón. Cuidado que me está matando, ¿eh? Me acaban de matar. Bueno, chicos, antes hemos muerto. Esta cargada, la gente ha pulsado el botón de disparar, así como se carga la ballesta, ¿vale? No hay más misterio. Luego, chicos, tenemos que sobrevivir a recibir daño de oponentes en la misma partida, ¿vale? Es decir, me dispara, tenemos que, nos tienen que hacer como 300 daños, si no me equivoco. Y después tenemos que sobrevivir, o sea, que no nos mate básicamente la partida. Si aguantamos así, vivos, pues será haciendo la misión fácilmente. Y bueno, pues nada más. Eso sería todo. Así que si te ha gustado este pequeño vídeo de una guía bastante fácil de misiones, dejad un pedazo de like y, sobre todo, código sin sangre. Nada más, gente. Chao, chao.